Del 18 al 22 de mayo, los Cienfuegueros podrán encontrar en la Feria del Libro el volumen que realiza un análisis de la poética de Michel Martín Pérez a partir de sus sonetos, versos libres y el romance. No solo analiza lo tanático desde el punto de vista denotativo, sino que profundiza en otros aspectos del cosmo poético de este importante autor que fue Michel Martín Pérez, fallecido tempranamente, un poeta de Saguala Grande, radicado en Cienfuegos, que dejó su impronta en el gremio literario de nuestra ciudad. En esta investigación realizada por Jorge Luis Águila Aparicio, premio Florentino Morales del año 2017, los detalles son fundamentales. Se presenta un estudio minucioso de cada una de las obras, donde a la vez se refleja la vida del prolífico poeta. Aparicio se basa en varias propuestas literarias de Michel Martín. El último libro, cuando Michel Martín fallece, el libro estaba en Galera, ya cantor de las cosas que mueren, hubo ciertos comentarios, que era un libro premonitorio, que si Michel Martín siempre sabía que iba a fallecer. Y nosotros pensamos que no, y coincidimos con eso, en ese aspecto, con Aparicio que decía que Michel tenía muchos proyectos, muchas propuestas, y realmente a partir de ese análisis que hace Aparicio empieza el resto del tratamiento que hace cada uno de su obra poética publicada en Cienfuegos, como él mismo enfatizó. A nosotros no solo nos conmovió, sino que nos admiró ver cómo Aparicio había logrado, punto por punto, ir haciendo ese análisis. Con una lectura amena y fácil de asumir por todos los públicos, Poetas del Sepulcro invita a quienes están ávidos de lectura. Alien Armas Enríquez, Notizur.